Pablo Tornero desde YouTube me pregunta si ha habido algún momento que el simbionte haya poseído a Galactus. Como esta semana se estrena Venom de Las Danes, la última película dedicada al personaje, vamos a hablar sobre Venom en diversos vídeos de canal, varios vídeos especiales, y este es uno de ellos. La respuesta es si ha habido algún momento en que el simbionte ha poseído a Galactus, pero no de la forma que creéis. Quizá la imagen más famosa es la que os voy a enseñar ahora, que es esa especie de Galactus con el escudo, por así decirlo, de Venom en el pecho, transformado con la lengua. Pues esa imagen no es real. Esta imagen viene del Web of Spiderman 90, y es una creación, una fantasía creada por misterio. No es real, no hay un momento en el universo clásico en que Venom, o un simbionte, haya poseído a Galactus. Quiero constar esa imagen de aquí, que viene de la Tierra 14.412 del cómic 19.9 de la serie Thor God of Thunder. En ella, la espada, la All Black, posee a este Galactus y lo transforma en un destructor de tierras, ya que gracias a esa espada llena de poder y maldad, acaba destruyendo la Tierra partiendo de la prometedad, tal y como vemos aquí. Pero, ya digo que esto no ha ocurrido nunca en el universo clásico. Simplemente es como una especie de ensoñación, por así decirlo, que ocurre en un universo alternativo, donde Galactus consigue este gran poder. Pero nunca ha pasado esto en un universo de la Tierra 616, ni tampoco en el universo Ultimate. ¿Qué pasaría? ¿Sería factible? Yo no sé si un simbionte sería capaz de controlar un personaje tan poderoso como Galactus. Yo creo que Galactus tiene medios en su propio traje para evitar que esto ocurra. Además, que Galactus conoce de sobra a los simbiontes. Es muy difícil que un simbionte poseyera. Ahora, un grupo de simbiontes muy grande, junto a Null, el dios simbionte, que intentase atacarlo y controlarlo. Sería factible, pero sería una batalla complicada y yo creo que Galactus resistiría con todo porque no querría ser controlado por nadie. Es un ser independiente que solo se preocupa por absorber la energía de los planetas y no quiere ser el heraldo de nadie. De hecho, él quiere tener heraldos y no ser alguien controlado por un ser superior que él considera realmente inferior. Venga, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Decidme si queréis que hable sobre otras cosas en comentarios. Y hasta la próxima. Saludos, amigos.